Hola chicas, buenas tardes, aquí ya es mediodía y vamos a hacer un ritual maravilloso, esta es la ruda, como la ven y vamos a hacer un milagroso ritual para protección de todas las familias para que nos entre dinero, para que nuestra familia no pelee para que no esté nunca en pelea continua donde hay familias que hay un montón de conflictos bueno, que hacemos, reunimos la foto de todas las familias, si la tenemos vamos a utilizar este saquito, porque la ruda os va a proteger de todo se mete la foto, dentro de un saquito nos vale lo mismo cualquier saquito del color que sea menos rojo y después yo meto el rosario, ustedes pueden meter un cualquier rosario de cualquier color blanco, negro no, blanco así, se cierra y después hacemos esto, escondemos el saquito entre medio de la ruda no enterrado, sino así y la ruda va creciendo y nos va a proteger nos va a dar felicidad, nos va a dar amor nos va a dar armonía en la familia o sea que cualquier familia que esté en conflicto incluso lo puedes hacer si tú no quieres estar bien con tu familia para tu propia protección y ya verán ustedes las cosas maravillosas ¿vale? bueno chicas, hasta el próximo vídeo que Dios me las bendiga